¿Qué? Ah, no perdimos Vina, perdimos corazones de absorción. Easy. Hay que hacer un Watch, o hay que tomar redstone. Y oro, ¿no? Ok, estoy cerca. Estoy a 200 bloques. Loool. Oh, esta es la vía. Si, es la vía que encontré al principio. Si, es la vía que encontré al principio. Si quieres, podemos ir a 0000, y si no hay nadie, minamos. Pero si hay gente, podemos intentar eliminarlos y todo. Es que aún nadie hizo bromas de LOL, Shadun, you got poison. Entonces, quizás no saben. Bueno, estoy en tus colonias. Miren esto. No te veo, güey. No te veo. 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 Hola. A ver, te doy todo para grafiar. Pero... ¿Qué necesitas? Toma. No te veo. No te veo. No te veo. No te veo. Es que estoy diciendo un olno. Porque no tomare. No tomeras. Tu teacher creó un papel. Tu teacher creó un libro. Tu teacher creó un ente-made table. Tu teacher creó un ente-made table. Oh, bueno. ¿Quieres la vez? No, no. Ok. No, estoy sin duda. Puto. Si muero, si va a ir. Ya nos dos directamente. GG. El cual? Netedibus. Si, hace tiempo es que no me recuerdo la verdad. Fue una mierda. Lo dijo chicos, lo dijo, fue una mierda. Yo dije nada eh. No. La verdad es que no está mal tener Projectile Protection porque la gente así aquí usa mucho el arco. Si, me di cuenta. Pero no hay problema, vamos a entrenarlos. Mira, es que cuando juego Banan estoy como... Ok, tengo mi arco. Espero no jugar melee. Y aquí estoy como, vale, tengo mi veneno, mi espada. Espero que no puedan jugar al arco. No da mucho? No. Pero no es un on, no soy tanto. Ya. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo un buen camino ahí, pero... Pero por qué? Te di sin querer. GG. Si. Bueno, voy a tomar, ah, calar mis huesos, pero... Tengo un poco de ahí. Ah, yep. Se va. Ahí voy a... La ventana, el ruido, todo eso. Su música. Ah, pero estoy muriendo. Hay calor. ¿Quién me da? Agua. Ah, sí. Cris. Te voy. Eh, nada. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Y aún no tenemos... Eso es un problema, la verdad. No sé, como quiera. ¿Y queríamos ir a una prueba? Eh. A ver, vamos a 00, y como si estamos en la mierda, vamos a minar de nuevo. Es que con la velocidad podemos huir. Y huir es importante en un HC, ¿vale? Es una estrategia que uso mucho. Y una estrategia totalmente legítica. Completamente. La gente está ahí como... LOL. Bedbombing. Bombing. Bad. Es decir, como matar a alguien en el nether con una cama. Eh, ok. Tengo tus pociones. Ok. Espérame ahí que... Tengo siguiendo el nivel para... Terminar mi error. Y no puedo. Obviamente. Oh. Sedgo es un kill. Y aún está a 107. Mierda. Está en 00, ¿no? Vamos a envenarlos, no problema. Si. Tengo tus videos. Ah, si. Es un septiembre por ahí. Es un septiembre por ahí. Es un septiembre por ahí. Hace tiempo. A ver, toma tus cosas. ¿Tienes una 1.8? Ah, sí, un nivel tengo. ¿Quieres un nivel? Quiero hacer protección en mi casa. Ok. Ya voy, Papu. Maestro. El que me dio vida. Por supuesto, el watch se grabó se llama Addicted to Knowledge. No, 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 no. Toma, toma, toma. Esa es para ti. Y el venido que está dentro de la huella. Sí, tengo protección, toma. Dámelo. Está ahí atrás de ti, imbécil. No, no. No, no. 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 Y ahora. No, no. 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 El drawon. ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Qué? ¿The guard watch? ¿The watch? ¿Qué? ¿Por qué tengo un casco de...? Ah, I'm breaking, vale. ¿Y se ha ido para los papos? ¿Oh, en serio? Sí. Me interesa, voy a ir. Sorprendido. Y no decepcionado. ¿En 0-0 voy a hacer? Voy a hacer un PNV. Ok, pues vamos entonces. Ah, envenenar setgos, 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 vamos a envenenar el puto setgos, el puto puto setgas. Ok, tengo tres diversidades, normalmente tienes dos diversidades, ¿cierto? Ok. Y no olvides, si estamos en la mierda, si estamos como fundamentalmente en el canal, corramos, corramos, bye bye. Ah, ¿cuándo tengo que ir? ¿Media hora? Ah, poco más, creo. Ah, 10 minutos y un episodio, supongo, 12 y media hora. Oh, P. como diría el hermano de mi hermano, es decir, yo. Oh, qué broma. Wow, miren, chicos. Eso es maravilloso. Eso es Minecraft. Porque, mira, con mi texto black, así, muy guapo. Es muy guapo todo. Ah, te amo. Y yo también. Disgusting. Ok, puedo controlar. Tienes que enviar la poción medio segundo antes, ¿vale? Damn. Pero no estaba moviendo, ¿qué hiciste? Pero eras, no sé, súper pro. Hey. Hey. Ok, 600 broques. Tengo un poco de miedo. Porque como es seguro que si hay un equipo en 0-0, al menos van 2-3. Y nosotros vamos como mierda. Bueno, tengo un casco de diamante. Pero me gusta que no hay muchos diamantes, mucho oro y todo eso. Sí, estoy bien conmigo. Es que, ojalá. Ojalá hacen eso en los eventos grandes, pero. Es decir, ¿sabes? Pregunté, en la conversación del UHC mundial, si podíamos como desactivar, ¿sabes? El Fire Aspect, no sé, porque hay muchos UHC donde la gente hace eso. No. Y como hay uno que, pues, supongo que sí está como súper cerca de ser 0-0. Tengo miedo. ¿Qué es? Yo te quiero conmigo. Cuidado, te ganaste. ¿Qué cuidado? Oh, Lolo. Eso es el terreno donde peleamos. Eso es el terreno donde ganamos. Donde todo el mundo nos mira. Y nos... Eso. Yo ya. Bueno, podemos... Eh... Pescar. Ok, haz tu pin en 0-0. Estamos en 0-0, puedes hacer un pin. No, puedes hacer F3 para ver... ¿Qué? Eso no es un pin. Ah, eso. Wow. Un pene en 3D. Oh, aquí hay alguien. Es el Ghost. No, no es el Ghost. Lo matamos, lo matamos. Easy. Pero tiene narco. Sí, sí. Wow. Me hizo mucha vida. No sé. No, no me olvidé. ¡Corre en el bosque! Ah, en el bosque y no son venianos en el bosque. Es que... Es que... No tengo mucha vida ahora. ¿Cuál es el puto zombie? Ok. ¿Dónde estás? No te veo. Oh. Seth Ghost hizo otro kill. Tengo miedo. ¿Veis? Pues es normal. Ya saben que tenemos pociones, ¿no? Es evidente. No. Bueno. Oh, ahí otro. Creo. No van a encantados. Mira. Ahí. Sí, sí. Ah, tu pene. Tu pene. Tu pene. Tu pene. ¿Qué? Es Uli, Madman. Oh, está solo. Está solo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No hay integración! ¿Cómo fue el veneno? ¡Estoy tan nube! ¡No tengo Lopez! ¡Ah! Sí, sí Ok, bueno, ok ¡Huye! 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 Mira la cabeza ¡Oh no! Te disparan mucho Maestro, corre en el bosque Te vamos a regenerar ¡No! 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 ¡Chris! ¡Chris! ¡Qué puto! ¡Chris! Lo vi Que tengo una desaltea Van a pensar que huye Y van a recuperar Lustef Y ahí los voy a envenar Eso Por eso Voy a esperar ¿Moriste muy bajo o un poco bajo? Mmm Bastante Ok, ok, ok Perfecto Voy a intentar envenenar uno Mierda, mierda, mierda Ok, están bajando, están bajando No Ok, tiré veneno A uno No sé, pero uno está perdiendo mucha vida Loool ¿Cuántas fechas? ¡Oh! Tengo muchas fechas Estás bajando Está bajando Va a ir a medio corazón Va a ir a medio corazón ¡Jajaja! ¡That poison! Bueno, qué pena Ahora tiene veneno también Ok, va a medio corazón Quizás lo puedo matar Pero el otro me va A intentar matar También Oh, veo un huevo supero Oh, lo veo Mierda Oh, y ahora hay que generar un poco Oh, no, qué pena Oh, no, qué pena Loool Ok, el otro está justo ahí Estoy temblando Estoy temblando Loool Ok Ok Y ahora sí Ah, ah, ah What the fuck? Ah, el poder intentar algo loco Pero es muy loco ¿Lo hago? ¿Puedo intentar matar su compañero? ¿Puedo intentar matar su compañero? ¿Puedo intentar matar su compañero? Ok ¿Qué? ¿Yolo? Creo que Ok, el que viene está... Oh, lo veo No, mira, está ahí Lo va a dar el healing ¡Rápido! No, la sencera era súper buena De manera súper épica No tengo más pociones No tengo más pociones Eso, chicos, es cuando muero ¡Oh, oh! Mírame, mírame, mírame Ok, está justo ahí No, no, no No, no, no ha curado Supongo que habían visto Están si uno atrampa o algo WTF Este... Oh Aún están en... Es que hicieron una base Como en el ravine Sí, es que pusieron mucha cobrezón Para que no puedo tirar el veneno Bueno, ¿sabes? Me voy a ir y va a craftar más veneno Y voy a volver Proximo episodio de la Escuela Violadora en dos días